En el capítulo 37 desde Chile tenemos un invitado a Hawker ¿Quieres saber un poco más de él? Comencemos con la entrevista Gente, desde Chile, Hawker hermano, ¿qué tal? Hola, brother, ¿cómo estáis? Un gustazo hermano Igualmente Bro, primera vez acá en Perú, no es primera vez acá en Perú Ya te moviste en varias competencias como Kingdom, en Código 031 ¿Qué tal la experiencia acá en Perú? Esta es la cuarta vez que vengo a Perú Y bueno, todas las veces que he venido me han recibido súper bien Me gusta mucho el público peruano Siento que los apoya a todos de igual manera Cosa que nos pasa en todas partes Por ese lado, pero por el otro, ¿por qué Hawker? Hawker, mira, en el primer torneo que me inscribí en mi vida ya me llamaba Hawker No recuerdo de dónde salió el nombre Solo recuerdo que está desde antes de empezar a batallar Hermano, ¿cómo fue en ti el gusto por el rap? ¿Por las batallas o por música? Porque hay mucha gente que ha empezado por música, otros por batallas Sí, o sea, yo empecé por las batallas O sea, a conocer, digamos, el rap Empecé después de batallar Cuando era pequeño me gustaba escribir poesía Me gustaba rimar Solo rimar Nada que ver con rapear o con escribir temas Solo rimar Que ladrillo rimara con niños Para mí era un mundo completo que quería descubrir Después me di cuenta que existían las batallas Y empecé a rapear Me di cuenta que muchos exponentes de los que rapeaban hacían rap Y ahí lo empecé a conocer ¿Tu primera batalla con quién fue? ¿Mi primera batalla en un torneo, digamos? ¿Un torneo? Fue contra Drake Un rapero chileno que no sé si actualmente sigue compitiendo No lo he visto hace mucho Fue en una interescolar ¿Lo podemos encontrar ese video en YouTube todavía? No Estuvo en YouTube en algún momento Hoy en día no sé qué canal logrará su video Pero ya no existe ese video Muy aparte de esto ¿Cómo has visto el nivel de Chile? Tanto que tú eres de Chile El nivel de las plazas, escenario Porque tú eres el rey de las plazas ahí en Chile Menta, tú eres el joker Yo soy gambito de margen Y arriba del sample asesino a la tormenta Pero vos recuerda Que voy a asustar de todo el flow reserva Las métricas son de pana Pero la pregunta es ¿Por qué ponía esa voz de mierda? No quiero estar con mis panas y con estilo Es que si quieres sangre yo te la vendo por kilo No tienes sangre, no tienes sesos No tienes calle, no tienes pesos Yo me di cuenta porque no teníais sangre Porque te quedaba una bala Y ella se encargó de eso Se encargó de eso Siento que en Chile hay mucha variedad Y eso igual complica un poco las cosas Para poder decir quién es el mejor Porque si hay un estilo métrico No puedo decir qué es mejor que alguien Que solo hace pushback O viceversa Creo que ha subido harto últimamente Por el tema también de la viralización Por el tema de la difusión De que existe Dem hoy en día Muchos están esforzando el doble Para poder estar en esa vitrina Y suben un poquito más Vamos por los temas Los temas ¿Cómo iniciatas por los temas? Como me dices del niño Te gustaba rimar niño con ladrillo Ladrillo con niño Pero ¿Cuál fue tu primer tema? Mi primer tema fue como a los 10 años Quizá un poco más chico Escribí acerca de amor Me imagino No recuerdo el tema Pero tengo como ideas De qué es lo que decía Y fue como los primeros temas que escribí Claro, no fue el primer tema que grabé De los primeros temas que grabé Fue quizá Señorita Eva Que es una puesta en escena Acerca de Adán, Eva y el fruto prohibido Que estaba solo en SoundCloud No existe en otra plataforma Y a todo esto Y a tu familia Que es importante ¿Qué dijo de esto? Que te dediques ahora a la freestyle En un comienzo no les gustaba Porque creían que era una pérdida de tiempo Luego me empezaron a llamar eventos En otras regiones de mi país Me empezaron a pagar Por ir a otras partes Y empezaron a ver que no era Normal que le pagaran a alguien Si es que era una pérdida de tiempo Que no era normal que lo llamaran A alguien de tan lejos Si es que yo no estaba haciendo nada realmente importante ¿Cómo fue ese paso de escenario? ¿Te costó mucho asimilarlo? Siento que todavía no lo logro asimilar Y no es que me cueste Sino que el escenario pide justamente Lo que a mí me gusta ignorar Que es controlar masa O el flow O el desplante escénico Yo trato de ignorar todo el tema de la forma Y dárselo a fondo Mi primera tarima grande Entre comillas Fue el primer año que empecé a rapear Fui a mi primera clasificatoria en BDM La gané y llegué a BDM Gold 2016 Si no me equivoco Te compro alguna Aterrasamos todas las dudas Este es el monstruo del lago Cuando se tomó la laguna Cada frase que suelto Fácilmente ya te saca de todas las dudas Voy a plantar una raíz Y va a crecer cuatro ramas de mi cultura Esa fue la primera tarima grande que estuve Y como te digo Siento que aún no logro No sé si no lo logro Es que no quiero Basar mi estilo En lo que pide un escenario que es show Tú te vas a Tú quieres meter la tarima A fluir como tú eres Ser tú Justamente Igual es difícil Siento que si hay una persona Si mi oponente Está haciendo un contenido lírico Menor al mío Pero su show Es muchísimo más bueno Yo tengo que hacer algo Diez veces más fuerte Y siempre ha sido así No solo conmigo Con muchos otros participantes Que tampoco hacen un estilo Entretenido Muy aparte de esto La gente Por lo mismo en el escenario Te ha querido ver como campeón de Red Bull No se ha dado hasta ahorita No Es que Como te digo Yo no soy para rapear en tarimas Para proyectarme a un público Por eso me va bien en la calle supongo Porque Escuchan en un 4x4 Escuchan mis cuatro bar En una tarima Están gritando Mientras dicen Yo vengo con el rap Vengo en la instrumental Y solamente escuchan el último golpe A mí no me gusta hacer eso De hecho siento que Si opacan mis primeros golpes Me desconcentro Porque no me escuchan todos Te gusta armar muy bien tú esto ¿Cómo ves el cariño de la gente? Primero en Chile Ser reconocido Y luego viajar a Perú Que ya varias veces que has venido ¿Cómo ves el cariño de la gente? ¿Cómo te trata? ¿Te esperabas un cariño así? No Para nada Yo empecé a rapear Porque me gustaba hacerlo Nunca pensé que iban a grabar Una batalla Después cuando subieron Una batalla a YouTube Que tenía 100 reproducciones Yo nunca pensé Que una de esas mismas Iba a tener Arriba de medio millón O cosas así Fue muy raro Y o sea igual Grato Agradable Aunque yo no rapeo Para un público Sentir que hay unas personas Que les gusta lo que yo estoy haciendo Es súper satisfactorio Por el mundo del freestyle Todo esto Que has hecho amigos Hermanos Tanto como Cayu Que entrevistamos hace poquito Acá en Perú También te vi En Código 031 ¿Cómo ha sido la influencia De las amistades En todo esto? He hecho muchos amigos Y es muy raro Porque Siento que me llevo mejor Con un Aunque suene raro Con un tipo de freestyler Que es quienes tienen Un estilo parecido al mío Quizás porque el freestyle Refleja una forma de ser Y bueno Con las personas Que me llevo mejor Son con las No sé Con rodamientos Con inefables Pero también contrariamente Fuso Que es un representante Digamos del Morbo Es uno de mis mejores amigos También Junto a los otros Que he nombrado Aquí en Perú Oye Loco Son personas muy cercanas a mí Y siento que todavía Se pueden hacer muchos amigos Porque esto te permite conocer A las personas Más atrás de un artista Tú también eres parte De los inicios de la DEM ¿Cómo has visto que evolucionaba algo Que desde el comienzo No sabía como es ahora? Sí Que es una de las plazas Más importantes de Latinoamérica Estuve en la primera DEM de la historia ¿La primera DEM? Sí La primera La primera Que no se llamaba DEM Se llamaba Dame ese micrófono Que son las iniciales Ajá La gané En ese entonces Era un colectivo ¿Cómo le dicen a ustedes? Era un colectivo más No tenía nada de importancia Colectivo, plaza Un nomás Sí No tenía ninguna importancia Las visualizaciones De hecho eran normales Lo mismo que en cualquier otro torneo Y esto explotó En DEM 2017 Multiverse Si no me equivoco Nitro vs Pepe Una batalla Creo que la primera DEM Que superó el millón Ahí empezó a crecer todo Y ha sido una locura En realidad ¿Y te imaginabas Que DEM iba a crecer A la magnitud de esto De que sea una de las plazas Más importantes Porque antes estaba el quinto También Y mucha gente miraba el quinto Y ahora mira también la DEM ¿Te esperabas eso? O sea, yo sinceramente Siempre le tuve Una expectativa alta A lo que era DEM Y yo creo que El cierre del quinto Fue muy importante También para el crecimiento De DEM Porque ciertas personas Lo Lo reemplazaron Por Desapareció uno Y el suplemento a este Era el otro Como te digo Nunca pensé que iba a ser Tan así como es ahora Y siento que Puede seguir creciendo De hecho Sigue en crecimiento Y gente Que ahorita está en escenario Ha salido también de la DEM O sea, la DEM ha sido una vitrina Para llevar escenario Totalmente O sea DEM es un lugar Que tiene muchos ojos encima Y que de repente Ni siquiera Es tan importante Ganar una DEM O sea Hay muchos Muchos raperos Que solo han ido a DEM Solo tienen muchos ojos encima Y dicen Mira Esto es lo que hago yo Sin necesidad de ganar Solo mostrando su propuesta Los llaman a escenarios más grandes Simplemente una vitrina Donde todos pueden mostrar su estilo Y qué es lo que han aprendido con la DEM Hermano ¿Qué es lo que más viene contigo? Ya termina el 2019 Viene el 2020 ¿Qué es lo que se viene contigo? Tornados internacionales Nacionales Temas 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 de rap Y el resto de estilos variados Incluyendo al trap también Que quizás Trap, dancehall Sí, sí Mías ¿Me podría dar un segundo? ¿Tres minutos me podría esperar por favor? Un segundo Tres minutos Tres minutos Sin seguro Este próximo año Voy a hacer un proyecto Con Estudios Cordillera Voy a sacar un disco O quizás un EP Todo depende de cómo se ven las cosas Con videoclip Y bueno No por esto Voy a dejar de la hora El tema de las batallas Yo siento que es muy importante Y son muy distintas La música es música Es arte Las batallas Aunque tienen su cuota de arte Es un deporte Y siento que no tengo que dejar O descuidar una Para poder hacer bien la otra ¿Y vas a tratar De seguir dándole a estandios grandes Como Red Bull O BDM? ¿O es un tema Que ya lo quieres dejar atrás Y quieres concentrarte netamente En lo que son plazas? No, yo no quiero dejar atrás Nada de lo que sea Competitividad Pero Red Bull en sí Nunca me ha importado O sea, si la gano No me enojo Pero no es lo que yo busco BDM sí Desde niño Desde que conozco BDM Que tengo el capricho De poder ganar la nacional No es lo mismo con Red Bull Siento que es un torneo Solo importante para el medio Y no para los competidores en sí Que son los que entrenan Y saben lo que es bueno Bueno hermano Esperemos que te vaya bien Éxitos y bendiciones hermano Vale brother Y éxitos y gracias Saludos para todos Buena buena ¿Qué es la que hay gente? Aquí Joker Vikingo Aquí... Ah, pues la mierda ¿Qué tal? ¿Qué tal gente? Aquí Joker Vikingo Quería darle la gracia A la gente de Microlibre Por la entrevista Aquí a mi izquierda Voy a dejarle mis redes sociales Para que las busque Y esté atento A todo el nuevo contenido Puras bendiciones Terreno Vikingo No sé de un espacio interior Me repugna la figura Siempre odia el color Por eso cierro los ojos Para sentirme Suelo olvidar las letras En medio de la función Prefiero decir lo que pienso